Buenas noches, te repito, somos Bills, bienvenidos, vamos a escuchar, ¿está escuchando bien? No veo nada, griten algo, ¡oh, oh, oh, oh! Gracias. ¡Agnate la ropa, Che! Están así, son en cuadros. Tienen un video, así lo pueden buscar en YouTube, buscan quienes se encuadren, está muy bueno, se los recomiendo. Vamos a grabar, tenemos un fermo que está sobrando los mocos, un aplauso para ellos. ¡Aplausos! 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 Gracias.